Bueno, la verdad es que nos encanta hablar también con señoras, con mujeres que son expertas también, muy entendidas en lo que es este sector de los caldos y de muchos productos, que Nancy siempre habla fenomenal y yo siempre me gusta también que una mujer hable de este sector, que cada vez hay más, menos mal, ¿no? Porque antes era imposible, pero tenemos señores también maravillosos que nos traen también productos aquí en tu casa, que estamos aquí en H&T, pero tenéis un montón de variedad y tú nos vas a contar el que habéis traído este año en H&T y que después de un año sin estar aquí, lo cogemos con muchas ganas, ¿no? Hemos llegado con muchas ganas de estar con la gente otra vez y por lo menos presentar primeramente el cabal nuevo que hemos cogido de Cabas Namarán, con el directo comercial de Quezabier y que ha venido expresamente de Barcelona a presentar productos aquí que acabamos de empezar a trabajar junto con él. Ajá, bueno, además tenéis muchas representaciones, pero esta es muy original, ¿no? Porque es un cabal que ya la botella nos dice mucho de lo que podemos encontrar dentro, ¿no? Claro, está la perla blanca y la perla rosa. ¿Qué te ha parecido a ti como mujer, el paladar de una mujer? A ver, ¿qué te ha parecido? A mí me encanta el rosado. Como buena mujer nos gusta más bien el rosado que el brunature, pero para mí el rosado es fantástico. Bueno, pues quien nos hable de su producto, esto que para eso lo ha traído, ¿no? Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Como ha dicho muy bien Nancy, a las 5 de la mañana nos le hemos levantado para venir a apoyar a esta gente maravillosa. Y hoy tenemos la oportunidad de, o tengo la oportunidad de presentaros nuestro cava Gran Reserva Perlas Rosas. Es un cava de una finca, nosotros no compramos uva, es una finca de 110 hectáreas en el corazón del Penedés y donde fuimos un poco, se puede ser, digamos, los pioneros en la variedad Pinot Noir, una variedad típica francesa, pero que la introducimos hace unos 40 años en el Penedés. Entonces aquí tenemos una de las estrellas que ahora nos han dado medalla de oro en Japón. Navarán es una empresa familiar, como digo, no compramos uva y en este caso hemos traído los mejores productos que los trabajarán ellos en su distribuidora. Perlas Rosas es el cava por excelencia. Háblame del etiquetado, del embotellado, porque es muy bonito. El etiquetado es una cosa especial, el propietario de Navarán es un señor suizo de madre catalana y de padre suizo y tiene parte de influencia francesa, la parte de la borgoña francesa y un poco las etiquetas son temas vintage, todo lo que es Navarán viene a ser vintage y ahora está volviendo todo. Los oros, sí, bueno, trabajamos muy bien, son etiquetas de hace años que venimos trabajando y nos queremos diferenciar tanto en el interior de la botella de la calidad del producto como en el etiquetaje. Entonces queremos, no somos convencionales, queremos ser diferentes y estamos en la línea alta de los productos, en este caso de los cabas. Pues enhorabuena, eh, que me parece una maravilla, ahora luego lo probaremos, eh. Espero que lo podáis probar y estáis invitados a Barcelona cuando queráis. Pues si tenemos un reportaje próximamente. Será un placer venir con Nancy y con todo el equipo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y dime lo que ves que yo no vea, que mi corazón es ciego y se encuentra entre tinieblas. Y quiero reencontrarme sin mis penas, vivir de nuevo mis sueños, que se ilumine mi estrella.